Como es una elección provincial, es la policía de la provincia del Chaco, la encargada de la custodia, tanto los estacionamientos de votación internamente, externamente, el traslado a las urnas, el nodo logístico que estará preparado por Correo Andreani, es decir, también el tribunal electoral. Toda la custodia va a demandar, tanto para las tareas de prevención como custodia en sí, de establecimientos electorales alrededor de 4.600 efectivos que estarán distribuidos en toda la provincia. ¿Las escuelas, las urnas, ya están siendo custodiadas ahora? Sí, desde el día de mañana, ya sábado, tendrá la policía la tarea de custodia de las urnas que van a ser distribuidas el día domingo, bien temprano, por la mañana. ¿Se habla de que las escuelas que van a estar abocadas a estas elecciones, el día lunes no tendrán clases? Así es, efectivamente. ¿Por la mañana? Por la mañana. ¿Cómo vio la campaña, Ministro? Estamos en veda, mucho no puedo decir, pero la verdad que en nuestro caso, ¿qué es lo que puedo opinar? Una campaña muy dinámica, muy fuerte. El gobernador tuvo la oportunidad de recorrer cada una de las 70 localidades de la provincia y eso creo que es muy bueno porque además no solamente tuvo que ver con la campaña política en sí, o el mensaje político, sino que fue un recorrido que tuvo fundamentalmente que ver con inauguraciones de obras que son obras para el desarrollo. Así que creo que en nuestro caso pudimos expresar claramente el mensaje que queríamos expresar. Así que dentro de lo que puedo decir, creo que fue muy bueno. ¿Cómo está la provincia a un momento tan importante que se va a hacer el día domingo? Creo que con mucha tranquilidad. La provincia del Chaco siempre se ha caracterizado por tener una población muy madura en cuanto a lo cívico, a su responsabilidad. No hemos tenido, pretente nunca, incidentes que puedan ser de menores graves y eso creo que habla mucho de la madurez política que tiene la ciudadanía, pero también de los partidos políticos que obviamente cumplen un rol fundamental en esto, tanto la dirigencia como aquellos simpatizantes. Creo que el domingo vamos a tener una jornada que será festiva en el marco de los 40 años de democracia, porque así debe ser y creo que el Chaco dará nuevamente ejemplo a la Argentina de esto, de convivencia democrática.